Porque me va a estar con el pecho Ay, ay, oh, ya Y me hace que me viene a veces allá Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, ay, oh, ya Y me da mi vida en el pecho Ay, ay, ay Porque me va a estar con el pecho Ay, ay, oh, ya Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, ay, ay Porque me va a estar con el pecho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque me va a estar con el pecho Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Porque me va a estar con el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay Y me da mi vida en el pecho Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paso! 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 ¡Viva! ¡Viva eso! ¡Venga señoras y señores! ¡Venimos como Diego es exitoso! ¡Diego Salcedo! ¿Cómo es las cosas tan antes? Bueno, yo quiero ver si mandan las mujeres de los hombres, ¿no es eso? ¡Vamos a ver cómo están las mujeres! Las que mandan aquí, ¿cómo son las mujeres? ¿Sí o no? ¡¿Dónde está la mujer de Surabuya?! ¡Eso! ¡Más o menos! ¡Una gachetita! ¡Vamos a ver esta oportunidad para adentro! ¡Dónde están los hombres, hombres, la recicla, hombres! ¡Woo! ¡Las mujeres de Surabuya! ¡Eso! ¡Los hombres la recicla! ¡Pero! ¡Aquí está María, representando a las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Venga, mujeres! ¡Vaya! ¡Ay, sí, buenita! ¡Yo quiero ver! ¡Dónde está la mujer de Surabuya! ¡Ay, sí, buenita! ¡En el barrio! ¡Aquí está la mujer de Surabuya! Baila el sol Baila el sol Baila el sol Baila el sol ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!